Super Clean, fanáticos de la limpieza. Tuvimos allí funcionarios de la provincia de Buenos Aires, funcionarios políticos, también vehículos oficiales de la provincia de Buenos Aires, y una militancia que en líneas generales vino desde esa provincia. Está bien que nos expresemos, la libertad de expresión es muy buena, los primeros que defendemos el acceso a las costas somos los patagónicos, las costas del Nago, Nahuel, Luapi, estuvieron en discusión y lo están en muchos lugares todavía, y así todos los otros lagos que tenemos. Creo que es una reivindicación válida y también que tenemos que administrar los recursos del Estado. Tengo pedidos de apertura de caminos para llegar a los parajes o a las poblaciones o a las comunidades por más de 24 mil millones de pesos. Por lo tanto, este ingresa en esa larga lista de caminos vecinales que los vecinos están pidiendo que se conviertan en caminos públicos. Para eso hay que expropiar, alambrar los campos, etc. Y es una muy, muy fuerte inversión. Por lo tanto, estamos de acuerdo en lo conceptual, no entendemos bien por qué viene esta militancia política de la Provincia de Buenos Aires aquí. ¿Podrían militar esos mismos temas en la propia Provincia de Buenos Aires que seguramente tiene sus dificultades y sus desafíos también?